Hola que tal, les saluda su amigo Amado Bro Hoy tenemos otro evento del año nuevo chino Tenemos estos parquitos que están muy hermosos O sea, no son nada fuertes, pero son muy 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 bonitos Está kawaii la loli esta, la loli tigre, la loli como venadito No sé, está muy bonita, incluso hay unos retrofit que están muy bonitos Y esta está muy hermosa La skin en blanco se parece mucho a un personaje de Drakengar Bueno, la protagonista de Drakengar Y esta está muy kawaii Me recuerda a la... No sé si han visto el anime de La Botánica Que prácticamente una de las chicas de las cortesanas De las princesas de las mujeres del rey Es así como con ese aspecto Uy, no me salió nada Así como pelo azul y todo Es muy protagonista en la primera temporada Se parece mucho, me da esa vibra Como algo así chino y todo, muy bonito Y ella me recuerda a ciertos personajes de serie Que es medio malvado No debería decirles cómo se llama Porque es de una serie china Entonces, bueno, aquí tiré y ni sé que tengo que sacar Ok Hay una que no debería sacar Oh, no, sí, tengo que sacar a los... A los cuatro Uff Bueno, lo bueno es que solo voy a gastar un cubo Así que... Si se preguntan por qué tengo tantos cubos O no O no O no Eh, porque yo diariamente hago las misiones diarias Entonces Ahí sencillamente me salen O sea, te dan como tres por día Solo imagínense cuánto he ahorrado ¿Y qué es esta mala suerte que me estoy cargando? Está cargando el payaso Voy a caer como payaso en esta Una Está muy kawaii Está muy, muy kawaii ¡Muaii! ¡Omaha-kyu! ¡Yiii! ¡Sacamos la que sí! ¡Sí! ¡Fuan-chan! ¿Verdad, no te parece que tú no te haces el truco? ¿Verdad, no te parece que tú no te parece que tú no te haces el truco? Si no te parece que tú no te parece que tú no te haces el truco ¡Hu-hu! Me recuerda a su personaje de Genshin Impact, creo que por más que todo por la maya que está usando. Se parece mucho. Y bueno, es que sí, los personajes de Genshin Impact están basados en... ¿Cómo es que se llaman personajes chinos? En la ropa y todo el vestimiento china. ¡Nada! ¡Uy, esto está criminal! ¡Criminal! Ok, faltan estas dos, que son de las, bueno, raras, o súper raras, las raras. No me iría mal que me acelera una repetida. ¿Por qué son más difíciles estas? He presentado que las raras son más difíciles de sacar que las otras. Siento que ya me va a llenar el espacio. Ay, Dios mío. Tengo más tiradas, pero menos posibilidades, what the fuck. Estoy gastando menos de lo que gastaría en un evento normal. ¡Haz, con esta mala suerte que me estoy cargando! ¡Uy, no! Sí, no, sí, no. ¡Ahhh! ¡Qué mal! ¿Por qué me sigue la mala suerte? Ya te tengo, ya te tengo. ¡Mate! ¡Mate! Estos, ¿por qué no se van? ¿Se quieren quedar? Ok. ¡Mate! Ok. ¡Uff! Ok, creo que llevo como 100 cubos ya. ¿Qué, qué, qué mala suerte? Espérate, pero... Orden Change. Ah, ok. Porque veo que eso está subiendo. ¡Vamos, por Dios! Ok. Me sirve. Más que no le tomé una foto. Creo que los dorados son los que más me sirven porque... Eh... Bullies dorados, tengo un montón, pero son los que más cuestan conseguir. Hay que estar ahorrando y ahorrando y ahorrando y ahorrando. Porque él es un poco molesto. No puede salir que me salió la misma. ¿Vieron? ¿Vieron eso? Me salió las dos de la misma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mala suerte que me estoy cargando? Bien. Falto una. Es una. Está muy kawaii. Su hojita está muy kawaii. ¡Ah, y el dragón también! No le había visto la cola. ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, creo que esta es... Es que las dos están muy bonitas. Tu diseño es espectacular. ¿Qué es eso? Ahora, si no, me salió otra vez la Lali. ¡Ah! Interesante. Me salieron dos. Estas dos en una misma. Y estas dos en una misma repetida. O sea, bueno. Qué suerte más rara. Creo que tiré... Como cien cubos. No estoy cien por ciento seguro. Vamos a ver cuál es la skin que elegimos. Ah, no. Aquí no es. Es acá. Hmm. Creo que aquí solo hay una L2D. Que es esta. Esta está muy kawaii. Esta es muy chistosa. Pero, la waifu... Lástima que no está la de la otra. Pero esta es la skin que les digo que se parece a la chica de Drakengar. Más que todo por la flor y el vestido blanco. Pero me voy a quedar con esta. Me voy a quedarnos con esta. ¡No se puede! Se ve mucho que nos permite empezar a ir a la forma de mi... Es decir, a la vez que te damos a quedar a mi madre, que me dijiste que fue a mi madre, que me mandó a elegir así como a la gente. Ojalá que te dices que me gusten, te vas a elegir así. ¿De qué? ¿De qué? Que muy bonito. ¡Ojalá! ¡Ah, la dinámica! Oh, no sabía que se quitaba la máscara Ok, está genial 10 de 10 Bueno, eso sería todo Les agradezco por verme Y les deseo mucha suerte en sus tiradas Oh, Brinca, qué hermoso Les deseo mucha suerte en sus tiradas Y que tengan un feliz día Y año Ah, y año nuevo, feliz año nuevo chino Bye, bye